Ah, pero van a tener que masticar y dársela en la boca. Tori, no te metas en los problemas. Cuadrilátero se sigue escudando detrás de Mami. Esto es de verdad. Por favor. Bravo por el Miz. ¿Estará viendo todo esto? Ay, el Miz está contentísimo. ¿Pero por qué le hizo eso? ¡Que va el invitado! ¿Pero por qué todo el mundo le tiene rabia al Miz? Es un ángel de Dios. ¿Por qué? Bueno, un episodio de Misty Bean que termina con el Miz noqueado. Me parece muy bien. Yo lo he pasado muy bien después de todo. Total. No parece nunca diferente. Siempre termina igual. ¿Qué invitados son malagradecidos? No puedo ni creerlo. Con la misma protección que tiene. Al brazo roto acaba de enunquear a el Miz. Por si acaso. Que no se vaya a quejar. Ni siquiera quiere traducción. Nombre y apellido. Bueno, amigos. Aquí el verdadero berenjenal tiene que ver con Cody y la bestia. ¿Habrá reconoceptado en algún momento en todas las ciudades que enumeró Cody Rhodes? Dominic, que se cuide. Pero bueno, familia. ¿Qué evento central el que nos espera? Aquí esta noche. Seth Frickin' Rollins defenderá su campeonato mundial pesado. Frente a su oponente del día del juicio. Damian Priest. ¡Buenos días! Y ahí es que pula. ¡Buenos días!